Por delante, por detrás y por delante Una mujer de música y alegría Que va repartiendo alegría Por las venas, un encanto Por las malas, yo te arrastro Por una puesta volada ¡Esas palmas! Una chica muy rara ¡Esas palmas! Un minuto de sedentes ¡Sompele a la mujer del serpente! Con el amor del nariz ¡Ah! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! Un minuto de abuela ¡Y la que diga al contrario! Soy la polaca, la antirabasca, que busca al saca, soy el abogante por detrás y por delante. Una mujer de buscar herría, que va repartiendo alegría, por las buenas, un encanto, por las malas, yo te arrastro.